Este es un radio, un video de directo con agotación más cara, el grupo este va a entrar en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bogotá están listos para una rápida! ¡Lo quiero ver descargando! ¡Equil morto! ¡Lo se ha fermado! ¡Tomáe un momento! ¡La noticia en ese buen siempre y horno! ¡El y horno! ¡Vero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los días después de entrar! ¡Lugaré! ¡Lusión! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Lugar Vargas! ¡Hoy! ¡Hoy amanece otra vez! ¡La vida nos volvió a poner! ¡En su camino cara a cara! ¡Llecha frente y no! ¡Nos vamos a retroceder! ¡El tiempo no para de correr! ¡En ese momento somos sueños de nuestro destino! ¡Nos vamos a retroceder! ¡Bien! ¡Nuncia! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Acapar que a la cuenta el D4 brincando! 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 ¡Acapar que a la cuenta el D4 brincando!